Mi madre está obsesionada conmigo. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Todo está bien? Todo el tiempo. Entiendo que no es fácil para ella, pero... está atormentándome. ¿Consigue dónde rentar? ¿Podrás descansar? Que mi mamá acepte que yo viva sola. Imposible. ¿Qué puede hacer ella? No me quedaría más con mis padres si pudiera mudarme. Es diferente en tu casa. Mi madre no puede estar sola desde que papá murió. También Raúl la pasa muy mal. Es un hombre adulto y todavía vive ahí. Necesita estar siempre en casa para complacer a mamá. Pero tienes suerte. Al menos tienes un lugar para escaparte. Tu casa de la isla a mí me parece hermosa. Puedes ir allá cuando quieras. Vamos entonces. ¿A dónde? Tú dijiste ir a la isla. ¿Vamos juntas? No, pero... No aceptaré o no. Debo dar clases mañana temprano. Podemos ir en mi yate. Decirle al capitán que te lleve de regreso cuando tú quieras. Está bien, vamos. Voy al vestidor. Te espero afuera, ¿de acuerdo? Hola. Estoy bien. Ahora cada rato te encuentro aquí Eso está bien Si no, no nos veríamos seguido ¿Vas a la casa? No, iré a la isla unos días ¿A la isla? No soporto a mamá últimamente Dímelo a mí Escúchame ¿Puedo ir contigo a la isla? Como en los viejos tiempos Podemos andar en nuestras bicicletas Y puedo derrotarte como siempre Es que de hecho necesito estar sola un tiempo Está bien Adiós Adiós Sara No te pares ahí, por favor Te puedes caer Ven aquí No, creo que estoy bien aquí Puedes disfrutar la vista desde acá No, apenas puedo sentarme Yo te daré la mano Vamos Anda Está bien Pero no verá abajo Me estaba perdiendo de mucho Esto es muy hermoso Gracias Competencia de natación 2013 Las competencias comenzarán hoy Ismael también está concursando ¿Está concursando él? Siempre entra a competencias desde la universidad Entonces vamos a verlo De acuerdo Mira, ahí está Ismael 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 ¿Qué están haciendo en la competencia? Tenemos una casa en la isla Vine a quedarme con Sara Sabía que pediste un descanso en el trabajo Pero no sabía que entrarías a la competencia No nos avisaste para apoyarte No imaginé que quisieran venir No es que esté compitiendo en las olimpiadas Debo irme, ¿bien? Cuídense Buena suerte Oye, ven a cenar esta noche Con nosotras en la casa En la colina No lo prometo No sé a qué hora terminaré No importa Las cenas en la noche Sí, Ismael Acepta Iré Oye Oye Lo 진행é Oye